Venga, y buenas tardes, más o menos estoy viendo quienes estáis por ahí, por el chat, y estamos 10 personas, entonces me voy a presentar y directamente lo primero que me digáis qué tal se oye. Bueno, parece que todo el mundo oye bien, o sea, que todo es correcto. Venga, gracias. Entonces, como presentación puede servir una página del site. Dentro de lo que vamos a hablar hoy, que es el Google Sites, pues evidentemente lo estáis viendo todos, que es simplemente una página web, un sitio web. Entonces, dentro de las pestañas que tenemos aquí arriba, que podían ser otras, pero no lo son, pues hay una que pone el autor. Entonces, este debo de ser yo. Entonces, claro, como estoy aquí en la bicicleta, pues no se me ve demasiado bien la cara. Pero bueno, eso es, mi cara es casi lo menos importante. Yo soy licenciado en matemáticas y trabajo en Corella desde hace 5 años. Y anteriormente estuve de profe de matemáticas en Cintruénigo, en Tudela, en Aranjuez, en Marcilla, y en Zaragoza y Vale. Entonces, bueno, un poquitín por lo que aquí pone, y por lo que veáis que surgió un poco este site, es que yo, dentro de lo que es mi, vamos a decir, especialidad, es, son las matemáticas, pues desde el año algo así como 91, estoy interesado, vamos a decir, en lo que es la resolución de problemas. Y yo creo que me corregirá seguro el moderador. La informática, lo que tiene que hacer es resolver problemas a nosotros, no creárnoslos. Porque si nos los crea, pues ¿para qué queremos la informática? ¿Para qué queremos las TIC? Entonces, ¿Perdona? Vale. Entonces, yo, bueno, ya creo que en Navarra, porque antes, yo soy así bastante viejo, la informática casi ni existía en mis comienzos. Pero ya en Navarra, pues empecé a interesarme con estos cursos del PNT, edición de páginas web. Y entonces aprendí un poquitín con aquel front page, luego pasé a Dreamweaver, y tenía, bueno, pues desde el sitio del, y eso la paz de Cintrónigo, hasta mi sitio personal. Bien, sigo. Cuando yo hago a Corea hace cinco años, aquí tienen un Yonla, un gestor de contenidos. Bueno. Yo, aquí sí que los, el moderador, también me podrá también enmendar la plana. Para mí el Yonla es demasiado. Para mí. Para crear un sitio web personal. Lo veo demasiado fárragoso. Y yo no necesito tanto. Entonces, claro, ya el año pasado, ya empecé a oír cosas del Docs, que si documentos compartidos, del, bueno, entonces, ¿qué hago yo para la página web, sin querer meterme en Yonla, que sea un poco de tipo 2.0? Yo, bueno, empecé a oír esto del CITES, y ahí es donde me metí este verano. O sea, yo empecé a cacharrear con el CITES, yo creo que era, pues en mayo, junio, y la verdad que el esbozo de esto que os voy a presentar está hecho antes de hacer ningún curso sobre CITES. Y luego, os contaré un poco, no sé si por qué, o lo que yo pienso de estas cosas. Bien. Entonces, a partir de ahí, bosquejé de alguna manera la página en el verano y le di forma ya con mis grupos y la información que yo quería meter, pues en septiembre. Hice el curso de Google Apps y parece ser que a Celestino Arteta le gustó y me llamaron y aquí estoy. Bien. Entonces, lo que de alguna manera quiero demostraos es que CITES es, a ver, bastante asequible. ¿No cuesta nada mantenerlo? Mentira. ¿Quién os diga eso? No es cierto. ¿No cuesta demasiado? Cierto. A ver, más cosas obvias. Nosotros los de matemáticas somos como muy simples. ¿Cómo diría yo? Cuanto más se sepa de, no sé si decir programación o de hacer organigramas o tener la cabeza estructurada, mejor, por supuesto. Y dicho esto, paso a contar esto que aquí estáis viendo. Y para que no me enrolle demasiado os voy a decir que aquí lógicamente las páginas de este CITES son los grupos que yo llevo. Matemáticas 2, segundo de bachillerato, Mataply, primero Batch, Matemáticas A de cuarto de la ESO y ampliación de matemáticas de segundo. Que mi JOME, sabéis que mi inglés es es evidente para entrar, evidentemente aquí están los chicos de segundo de bachillerato, aquí están los chicos de primero, aquí están los de ampli, me parece, y estos son los de cuarto de la ESO. ¿Vale? Además de, claro, siempre en la página principal de un CITES tiene que... Esta yo creo que tiene que ser así, pero bueno, eso todo es discutible. También, como estamos haciendo la Olimpiada Matemática en el... en Corella, pues aquí voy poniendo toda la información de la Olimpiada a nivel local, o sea, en Corella. ¿Vale? Les hemos propuesto una serie de problemas que están aquí puestos, la clasificación final, hoy han hecho una pruebilla a los siete mejores y a partir de ahí los seleccionaremos. Cuando se pase la Olimpiada dentro del JOME es tan sencillo como... Fijaos, ¿eh? Como aquí he entrado como administrador de la página, o sea, ¿veis aquí? Logueado, pues entonces yo tengo todos los privilegios, con lo cual cuando se pase esto y ya os adelanto, y esto a mí no me da miedo hacerlo, porque esta página es la que hay colgada en Internet. Aquí es otra gran discusión que supongo que, Fernando, hay que hacer las cosas directamente o hay que hacer las primeras primero en local y luego subirlas. Pues yo desde que existen los sites lo tengo bastante claro, pero bueno, esto sería bastante discutible. Entonces, yo cuando se pase le daré aquí, ¿veis? Modifica la página que será toda, todas las páginas tendrán la misma estructura superior, vamos a decir, cuando entréis como administradores de vuestras propias páginas. Esto es para modificar, con lo cual, si le dais, saltará. Que le doy, hombre, que no tengo miedo. ¿Veis? Aquí ya puedo quitar, ahí ya veis los gazjes estos. Ya salen estos gazjes que luego me parece que Fernando os va a poner algún trabajo de que tenéis que meter gazjes. Yo los gazjes no sé muy bien lo que es, pero todas estas cosas son gazjes. Entonces, esto, esto es una imagen, si la quito, ahí va, venga, que la voy a quitar, fuera, ya no está. Hijo, ya he roto la página, que no, que no me importa, hombre. La guardo y todo, sí, no me importa a mí. Ya he quitado eso. Pues luego, cuando se pase esta sesión, lo que haré será volver a poner la imagen, si quiero, o si no, como se ha pasado la limpiada, pues ya quitaré esto. Se ha entendido una primera idea de inmediatez. ¿Vale? Describir una a una. Las herramientas, no me apetece, no soy yo de los que explican así la informática, ¿eh? Las iremos describiendo conforme nos vayan saliendo. Y quiero que me cortéis, ¿eh? Entonces, estructura de arriba de la página, clarísima, de la home, la mía, una foto pequeñaja de cada uno de los grupos, para que entren. Esto es otra película que aquí es mejor no entrar, ¿vale? Esto es la olimpiada y esto es un gadget que ya veremos cómo lo hemos... Este será casi seguro de los gadgets que hay disponibles en la red. Tú dices, ¿quiero un gadget para no sé qué? Pues seguro que lo encuentras. Un gadget que me haga, yo qué sé, hasta patatas fritas. Igual es un gadget que te hace patatas fritas. De todo. Y este es un gadget del tiempo de AEMET que es curioso, ¿eh? Que con el Chrome no se ve. Pero mira, voy a hacer una cosilla. Esto es el gadget del tiempo. Espera que salte esto, a ver. Mira, esta es la página de Corella, Web Claudio, y aquí sí que sale el gadget del tiempo. No sé por qué o a... o al Chrome no le gusta AEMET o a AEMET no le gusta Chrome. ¿Veis cómo hay en... Este es el mozilla, ¿verdad? Con el mozilla no hay ningún problema. Y veis que en el mozilla esto ya está. Ya he quitado esto, pues ya está. Inmediato. Espera, voy a quitar el mozilla de aquí y ya me quedo otra vez con el... Claudio Meyes con mi... Perdón. Entonces, yo creo que Yolanda preguntaba... Vamos por la izquierda. La tienes que compartir. Yo creo que... Sí, dime. Sí. Sí. Pregunta si es pública el sitio este o si hay que compartirlo. ¿Me repites, por favor? A ver. Es que aquí no sé si sería un poco raro yo. Yo todo lo que hago es público. Que eso no sé si es bueno o malo, pero como yo lo hago así, evidente, ya sé por dónde vas, Fernando. Todas las páginas de mi sitio ¿veis cómo son? ¿Veis cómo son? Públicas. Evidentemente no tengo permisos de edición más que en alguna concreta de algún curso porque quiero que haga algo, pero mínimo. Mínimo. A ver. En ese sentido, mi página no es demasiado 2.0. Y aquí entraríamos en otro... Supongo que en otro debate. Es que para eso están más los blogs. creo yo. Pero bueno, también es discutible. Una pregunta que se le hacía, me parece, en la segunda sesión a Anne. Creo que era Anne. Fernando. Era ¿cómo se decidía ella? Yo también le pregunté, pero yo no fui este. ¿Cómo se decidía ella por blog o wiki o site? ¿No? Entonces, ella dio su respuesta. Pues, evidentemente, es que esas tres cosas no son lo mismo. Creo que para lo que... Pero siempre digo creo, ¿eh? Para lo que yo quería, el CITES va muy bien. Porque de... ¿Cómo diría yo? De interactividad es... No sé, limitada. Un blog es otra cosa. ¿Vale? Bien. O sea, que en principio todas, todo este sitio es público en la web. Aunque, como ya te contaré luego o no sé si te lo contaré, cada una de las páginas puede tener los permisos que quiera el administrador en general o CanView o CanEdit o que sea private. ¿Vale? Y puede dar permisos a correos electrónicos. Es así de simple. Pero bueno, yo, como verás, ya verás, como páginas con permisos de edición no tengo. ¿Vale? Es... Sí, ahora me diréis, no es muy 2.0, pero mira, pues puede, pero mira ahí esto. ¿Veis los enlaces, ¿no? A las redes sociales. Con lo cual, a esta página a través del IES a la Macorella podéis entrar o a partir de la URL propia. ¿Vale? Podéis entrar dentro de lo que queráis. A ver, entonces, qué tiene esta página y luego me preguntéis por cosas más de tipo técnico si queréis y luego responderé coma si sé. ¿Qué tiene? Venga. Mirad, una cosa curiosa también. No sé, y podía ser un tema de debate para este foro que hay en este curso. Cuando me dijeron que tenía que contar esto, jo, seguro que tenía que utilizar el término en la nube. Es un término que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada. Entonces, yo siempre, a pesar de que soy de matemática, siempre me ha gustado mucho la lengua. Entonces, mirad, yo tengo una página donde se llama Dicionarios Wikipedia YouTube y esto son todo gafjes. Primero, hombre, pues hoy en día el web referente es posiblemente de lo mejor que haya en cuanto a Dicionarios que te da creo que le he mirado un poco esta mañana, te da su propia URL donde se, vamos a llamar así, embebe esta cosa de aquí, con lo cual lo utilizas sin ningún tipo de problemas en la página de Word Reference te da esto. Aquí tengo un gadget de Wikipedia para buscar en Wikipedia ¿vale? Y, hombre, evidentemente yo creo que un diccionario de la lengua española, todo esto te lo dan. ¿eh? ¿en qué forma queréis que nos metamos un poco con los tipos de gafjes? Un poco por encima para ver qué se puede hacer de todo, se puede hacer desde un calendario hasta el tiempo como tenías tú. Un poquillo, ¿no? Venga, un poco. pero como para ver porque ¿perdóna? Les enseño el Word Reference que es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que pero esto se descubre como diría yo mirando. Entonces, mira, son yo creo que estos tres son del mismo tipo y este es distinto. Creo, ¿eh? Voy a mirarlo. Para eso, para mirarlo lo único que hay que hacer es saltar la página y ver mira, este es de tipo iframe que luego veremos cómo insertaría algún gaphead y veremos un poco dónde están. Eso significa gaphead iframe significa que esto está alojado en otro servidor. Perdón, es otra página web sin meterme a hacer disquisiciones. Entonces, claro, ¿por qué lo sé? Pues simplemente porque aquí he metido una URL. ¿vale? Y aquí evidentemente la URL y el tamaño borde y ya está. No es más, ¿eh? No es más. Luego ya lo vamos a meter otro debajo y ya está, ¿no? Y bueno, vale. Este, yo creo, el de Wikipedia yo creo que es dentro de lo que son los gadgets predeterminados los que hay hechos Wikipedia te dirá pincha aquí y llévate tu gadget. y estos yo creo que también. ¿Veis? Un poco y este, ah, este era el de YouTube me parece. ¿Veis que igual alguno tiene un aspecto un pelín distinto? Y entonces, en este punto si queréis vamos a hacer así ¿dónde estoy aquí? Mira, vamos a meter ahí un gadget. Mira, vamos a ver. Importante, estoy editando. ¿Vale? Estoy editando. Y estoy editando como he dicho antes, que no hemos entrado en ese debate, estoy editando, mira, aunque no me guste en la nube. Entonces, mirar, para insertar gadgets, mirar, insertar, se pueden insertar, ahí va, se pueden insertar todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, a ver, todos estos van en más gadgets. Y ahora, aquí es lo que decíamos antes. cuando se llama a otra página web, es este de aquí. ¿Vale? Pero es que luego hay, fijaos, fijaos, aquí, estos son los preferidos, me parece. Mira el gadget de YouTube, aquí está. El gadget para los RSS, el gadget para Twitter, pues aquí, pero luego hay aquí, me parece que es, aquí hay mogollón y más que se pueden encontrar, ¿eh? Un calendar, bueno, ¿alguno del tiempo habrá por ahí? Meteo Chile, mira el diccionario. Esto será un juego, supongo. el traductor de Google, bueno, y así, todo lo que quieras. ¿Se ve más o menos lo que es un gadget? Venga, te pruebo a meter uno, a ver qué pasa, ¿vale? Sin probar, ¿eh? A ver, venga, a ver. Tiempo sin fumar. Lleva la cuenta del dinero. Te doy, a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, quitó no sé qué, dejé de fumar. Fecha de abandono, lo tendría que meter. Precio, moneda, y a ver cuánto, imagino que te hará lo que, lo que te has ahorrado. Ahí va, quitómetro online. Guardo, ¿eh? Ya lo quitaré. Es lo que sale. Debe deje de fumar el este. Como veis, gap-head para casi todo. Quiero decir, el procedimiento es similar, como estoy viendo por ahí que está contestando el moderador. pero igual, 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 Estos, el que he metido ahora ha sido un gap-head directo, ¿no? Insertar gap-head, ¿cuál? Este con unas características, ya está. Y de estos han sido el de la lengua, el de Wikipedia y el de YouTube. Este, supongo que lo habré generado desde la página de Word Reference, ¿vale? Y me habrá dado el aspecto, pero luego, si queréis, os enseño uno también, Bien, a ver, este es un tipo de gap-heads directos. Vamos a ver, más, más tipos de gap-heads. ¿Dónde estoy? Ah, que estoy aquí. Insertar, más gap-heads. mirar, esto, no sé, esto no sé si lo contaré, porque también, yo, de vez en cuando, lo que hago es editar gap-heads con una cosa que lo tengo aquí, que es el editor de gap-heads de Google. tú lo que haces es copiarte el código de un cierto programita, lo copias, le das a un clic y te sale la URL y entonces añadir gap-head por URL es ahí, ¿no? bien, a partir de aquí lo que hay que hacer es yo qué quiero y entonces buscar el gap-head que necesite. Bien, a ver qué quiero contar más. Igual sigo con los gap-heads. Mirar, como ve ahí de código no hace falta saber nada. La página te genera el código y tú lo copias y lo pegas. A ver, para que no haya miedo con los gap-heads. A ver, tengo aquí el tiempo, el tiempo en core ya. Mira, por ejemplo, aquí es el tipo de gap-heads parecido al que tengo en la página, ¿verdad? En la primera página. Pues yo lo que puedo hacer es que esto me lo da EMET. Esto me lo da EMET. Entonces, entro en EMET y me parece que es... A ver, a ver, a ver. Claro, dentro del tiempo, en EMET, por ejemplo, pero como esta página puede ser... Pues hay una cosa que es el tiempo en su web. Y ahora ya no lo encontré. Ah, pues ya sé lo que hacer. ¿Vale? El tiempo en su web. Entonces, lo que haría, municipio, idioma español, no sé qué, no sé cuántos, Navarra, Corella, ¿no? Pues lo voy a quitar, Corella, vamos a poner, yo qué sé, Carcastillo, ya está. Estilo, el gap-head, ¿con qué lo quieres? ¿Con borde o sin borde? De ancho, no sé qué, horizontal o vertical, pues lo vamos a poner vertical, ya se ha puesto vertical, como está muy... Muy ancho, pues lo pongo así, a 312, ya está. ¿Así te gusta? Pues ya está. Te explico. El código te lo da aquí, copiar, ¿vale? Copy, y ahora, se puede hacer de varias formas, pero, copy, nos vamos a... Ahí va, que me ha salido del todo. Nos vamos a... Espera, esto lo voy a guardar. Ah, bueno, pero que estaba, esta página que está llena de gap-heads, ¿no? Insertar, más gap-heads. Otra de aquí. En vez de estos, como he copiado código, en vez... Esto me lo dijo, Fernando, ayer. O sea, que yo, voy aprendiendo algo. Añadir un gap-head. ¿Cómo he copiado? Selecciono, pego, control-V, sí, pues mucho he copiado yo. Control-C, control-V, aceptar, y aquí se me ha pegado el gap-head. El tiempo en carcastillo, exactamente. Un poquitín de gap-heads, pues bueno, ahora hay que cacharrear. Voy a guardar. Y los del tiempo aquí no se van a ver. Porque hemos dicho, mira, pero podemos sacar, a ver si, en el otro navegador. Voy a refrescar. Y entonces voy a diccionarios Wikipedia y YouTube. Mira, y van apareciendo. ¿Veis? Esto es una chapuza, pero bueno. Bueno. ¿Qué he hecho yo? ¿Dónde estoy? No, estoy en el Firefos. A ver, entonces, otra cosa. Esto era, bueno, pues una cosa más bien anecdótica. Mirad, para llevar un día a día de mis asignaturas. Venga, calendario día a día. Esto es para todos. Entonces, fijaos. Mirad, esto es un, también gap-head, de Google Calendar, que es, lo tengo yo aquí, es otro de los, de los ofrecimientos, de lo que ofrece Google. Esto, tengo un calendario donde voy poniendo lo que voy haciendo cada día. Que podía ser como una especie de programación de aula, pero, uff, a mí, esto de los objetivos, contenidos, me aburrió un poco. Entonces, una programación de aula, como diría yo, resumida y, de alguna manera, funcional, para que un crío que no haya venido a clase ese día sepa lo que hemos hecho y lo que hemos mandado. Por ejemplo, hoy, vamos a ver, problemas de continuidad. Pues he hecho problemas de la hoja, estos, 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 yo he mandado para casa, el 3H y el 8. Y el crío ya sabe lo que hemos hecho. Esto me sirve a mí también para, más o menos, programarme mis, mis asignaturas. ¿Vale? Pero, desde el punto de vista totalmente práctico. Pero esto puede ser de otra manera, ¿eh? A quien le guste más, más de contenidos, objetivos y toda esta película, pues lo puede poner ahí. ¿Vale? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Cuál es la fuente de estas cosas? Mirar que cada asignatura tiene un color. Segundo bachillerato, problemas 3, problemas 4, el jueves, si Dios quiere, haremos áreas integrales, aquí el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y, por ejemplo, de segundo bachillerato, como acabamos ya, pues yo creo que ya me he preparado hasta, ven, aquí, ¿no? Cálculo de áreas, volumen, y problemas, y examen. ¿Explico? ¿Explico? Pues primero bachillerato, pues tengo esto, y el jueves que daré la tasa de evaluación media, ¿vale? Aquí que tengo CCP, ¿no? Con los de cuarto, pues son los verdecillos, ¿bien? Y esto, yo creo que aquí podíamos contar un poquitín. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Claro, aquí, como yo soy el editor, ¿vale? Pues puedo hacer cualquier cosa, ¿vale? Pero, ¿cuál es la fuente de esto? La fuente es una cosa de Google también. A ver, Google, elementos de Google, el correo, lo primero, Google Sites, Google Calendar, Google Groups, Google de todo, Google de todo, ¿vale? Google de todo. Entonces, el calendar, lo abrimos un poquitín, mi calendar, ¿no? Saldrá aquí, ¿veis? Esto es la fuente de donde, de alguna manera, se nutre el gadget correspondiente de la página web. Entonces, luego contaré algo, si me da tiempo, si os apetece del cuaderno del profesor, ¿no? Pero sí que, es decir, que yo voy a casas, a casa. Yo voy a clase sin cuaderno, ¿ves? Con libro, sí, libro de texto, ¿no? Pero sin cuaderno y sin nada. ¿Por qué? Porque yo llevo o la tablet o el portátil y cuando está acabando la clase, me pongo aquí, me he puesto aquí y digo, bueno, ¿para qué se ha mandado este? Y me voy, le doy aquí a guardar y me voy con las cosas más o menos hechas. ¿Vale? Entonces, tengo previsto hacer áreas, ¿no? Pero eso es una forma de funcionar. Vamos a ver. Tengo previsto hacer áreas, ya veréis, por ejemplo, ¿qué tengo previsto hacer? Hacer integral definida libro Paj, pues contársela más o menos por lo que pone ahí, propiedades de la integral y tengo hacer integrales definidas por barro puestas por mí. Pues entonces, ese día iré con el portátil y las puestas por mí habrán sido las que sean y lo que les haya mandado a casa lo apuntaré aquí y ya está. Estamos más o menos la forma de organizar que eso tiene bastante relación también con el cuaderno del profesor. Ah, dentro de lo que es Google, bueno, aquí lo tenemos. Todo esto es Google y mucho más. ¿Vale? Bien, a ver, y ahora a ver si vuelvo. ¿Dónde vuelvo? Ya no sé ni dónde estoy, ¿eh? Ah, no, esto es el otro. Venga, vete por ahí. Google Calendar. Ah, y mi site, como me ha dicho, si acaso, lo busco otra vez y ya está. Aquí estoy otra vez. ¿Vale? Tendré que arreglar esta, ¿no? Claro, ahora aquí para dejar de fumar, si no he fumado en mi vida. Bien, a ver, más de, pues de gazges, yo creo que ya os he contado. Bien, fijaos, tengo también con los críos, eso se llama Google Groups, me parece, un foro, pero la verdad, exacto, mejor sin malos humos, mucho mejor, ¿eh? Pero el que no fuma de aquí es de Quito, me parece, ¿no? Espera, dejé de fumar él. Ahorrado 5.000 euros el tío, macho. Bien, entonces, eh, mirad, tengo también que esto, eh, mi idea hubiera sido sacarle un poco más partido, pero no he conseguido que los críos se metiesen. Eh, me acuerdo de Anne que dijo lo mismo, pero sobre los padres. Es un foro que tú crees, administras un foro, pues bueno, los que tienen estos en el CAP, ¿no? Eh, claro, y lo puse en marcha, y empecé a tomar, pero nada, solo he aparecido yo. Es para que se preguntaran, ¿no? Welcome to the, y esto, a ver, ¿ves? ¿Ves? Lo de la fuente, esto también es un gadget, que de alguna manera, y ya que la palabra otra, embeber, soy embeber, pues este gadget, bebé, de aquí, de foro matemáticas, que este es mío. ¿Eh? Foro para resolver dudas, tatatata, este es mío, y ya está, ¿no? Mira, es mi configuración. Espera, yo ahora no me acuerdo. Aquí, modificar, ah, no, este es el mío. Vale. Bueno, seguimos un poco. Claro, pues ya, vamos un poco con lo de tipo gadget, y luego iremos ya más a lo de, de tipo gadget, y de tipo 2.0, y aunque hemos hecho una pasada, con el día a día, por lo que es la clase normal, claro, es otra película. Una página web de un profesor, tiene que tener esto, 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 la mía sí. Pero bueno. entonces, a ver, pero esto yo, también, en esto llevo un poquillo más, en las redes sociales, con los críos que digo yo, sobre todo antes, en el 20, yo llevo un par de años, no más, ¿eh? Entonces, yo sí que, me dio una época, por cacharrear con estas cosas, ¿para qué utilizo yo, las redes sociales, con los críos? Simplemente para decir, os acabo de poner, en el sitio habitual, un cuestionario, con hotpotatoes, igual alguien ha hecho cosas, con hotpotitos, un cuestionario, del tema, no sé qué, otro, tenéis una hoja, donde no sé qué, soy un poco rollo, participando, en las redes sociales, pero bueno, y, últimamente, estoy más, en Twitter, porque Twitter, yo creo que, va a ser donde, van a estar, digo yo, entonces, ah, sí que las tengo yo, las tres, redes sociales, ¿no? sí que tengo yo, las tres redes sociales, interconectadas, o sea, ya no me acuerdo, cómo era, porque eso lo hice hace, igual un año, ¿no? Pero yo pongo, el, el tweet, o el mensaje, en Twenty, y de Twenty, a ver qué me acuerde, pasa, a, a Twitter, y de Twitter a Facebook, con lo cual, el mensaje, está, en los tres sitios, ¿qué pasa? que antes, todos se enteraban, por Twenty, eh, Facebook, mi opinión, eh, y yo trabajo con gente, desde 14 hasta 18, eh, Facebook lo han utilizado, bastante poco, y, el que están empezando, a utilizar todos, es, Twitter. Me alegra, que, María Puy Vizcay, me diga, que, esto es bueno, para tus alumnos, con, hiperactividad, supongo, ¿no? Eh, si, mira, si esto te va a facilitar, cualquier, cosa, y tú aseguras, al menos, lo que aseguras, es que lo pones, y que lo puede ver, ya, evidentemente, si lo veo o no, pero, aseguras que ahí está, y está público, para todo el mundo, entonces, con una conexión, vale. Bueno, de las redes sociales, no sé, no sé si me, tampoco, lo utilizo para eso, eh, y sí que, pues bueno, pues, por ejemplo, sobre todo en Twenty, pues sí que tenía 300 y pico, y las cosas pasaban, ¿eh? Yo conoces Edmodo. Bueno, luego está el problema de la, ¿cómo? de la privacidad, pero bueno, sería otro tipo de debate. Edmodo, si conoces. ¿Perdona? ¿Perdona? Solo de oídas, porque yo creo que es un chico, que está trabajando, en la escuela de Centro y Nigo, para tercer ciclo de primaria, y para primer ciclo de la ESO, sin apuras. Ya, pero, los que estás usando tú. El modo es una red social, para educación, pero con una, con una diferencia muy importante. Ah, pero, ¿y el modo qué es? Redes sociales. El profe, Ah, vale. es el que manda, es el administrador. Por lo tanto, hay bastante, bastante control de esa red. Por eso digo que es más asociado para tercer ciclo de primaria, igual, pero ya. eh, Ah, vale. Bueno, pues entonces, yo estoy hablando, de, un, un alumnado, claro que es el mío. Pero bueno. Venga. Y, y por otra parte, no conozco, el modo, eh. O sea, que tampoco he utilizado nunca. Bien, eh, voy a seguir un poquitín con lo que sería, a ver, eh, la estructura de la página, enseño algunas de las cosas que tengo en cada sitio, eh, sí que aquí surgirá lo de la tipología de páginas, quiero, eh, de alguna manera, generar una página y meterla en un plis-plas, ¿vale? Y bueno, y luego hablaremos si queréis de estructura. Y, y hombre, ahora me ha surgido lo del cuaderno del profesor, pues si os queréis os lo enseño. A ver, la del autor, eh, ya lo hemos visto antes, es una página de tipo web, eh, porque, por defecto, si tú creas una página nueva, ¿veis aquí? Para crear una página nueva, eh, te la crea como página web, ¿vale? Por ejemplo, esta, cambiar plantilla de página, pues aquí será, es web y aquí quieres cambiar, ¿ves? Seleccionar una plantilla nueva como página web, no lo quiero cambiar, ¿vale? Si no lo cambiaría, ¿vale? Entonces no tiene absolutamente nada. Claro, también se puede, ¿verdad? Cuando te crea una página web nueva, una, sí, una hoja nueva, vamos a decir, eh, puedes hacer que permita comentarios, o, y adjuntos, y yo eso lo, lo desmarco, pero bueno, eso también, si una página es para algo en concreto, que quieres que la gente, no la modifique, pero sí que, meta comentarios, pues entonces, eh, se lo dices, y ya está. ¿Eh? Entonces igual, ¿cuál enseño? Igual la, la de los pequeños, ¿o qué? Venga, ampliación de matemáticas, segundo de la ESO, que también se podría llegar desde su foto de aquí, ¿no? ¿Dónde están estos chicos? Aquí. Bien. Entonces, lo primero, dentro de, el tipo de página, dentro de, el tipo de página, esto, ya no es una página de tipo web, ¿por qué? Y ese fue, uno de mis primeras, ¿cómo diría yo? eh, no quebraderos de cabeza, sino que me dio pensar, es cómo estructuraba esto. Entonces, esta página, la que es ampliación de matemáticas, es una página tipo blog. O sea, de tipo anuncios. Vamos a decirlo así. ¿Eh? Entonces, yo voy creando entradas, ¿vale? Yo como soy administrador, esto me sale. Pero, voy a hacer una cosa. ¿Cómo es esto? A ver. Vamos a verla como, vista previa de la página, como lector. Como lector, no me saldrá, crear entrada, porque como he dicho, que solo pueda editar yo. ¿Veis? Aquí, no puede, como lector, eh, crear entrada, pero puede suscribirse, a las entradas. Si te suscribes a las entradas, cada vez, que, yo, eh, haga una entrada, en esta página, en tu navegador, se te creará, dentro del RSS, dentro de este simbolillo, pues, las nuevas entradas que yo ya he hecho. Suscribirse es, como, me quiero enterar, de lo que este tío ponga, en esta página en concreto. ¿Vale? Voy a volver como editor. Y luego, dentro de, crear entrada, crear entrada, crear entrada, pues, esto es, una página tipo anuncios. Entonces, claro, aquí, eh, yo, en el resto de asignaturas, las entradas son, primera evaluación, segunda evaluación, con algún, nuestro, tercera evaluación, y ahí les pongo el material, de cada una de las evaluaciones. Pero, en la asignatura, ampliación de matemáticas de segundo, pues, trabajo más, vamos a llamar por proyectos, o por problemas, pues, bueno, pues, un poco como Dios me da a entender. Mirad, por ejemplo, aquí, esto es, aquí, cada entrada, más bien, es un proyecto, salvo las primeras, fijaos, que es, la primera entrada, puse cuadernillo, factura eléctrica, y libritos, inglés y castellano, aquí, tengo cuadernillo, para trabajar la factura de la luz, pues, si pincho, esto es, pues, lo que, ¿veis? pues, lo que hice yo, esto es un PDF, es un cuadernillo, que se lo tienen que, eh, mirad, que se lo tienen que, este año, yo no he hecho ni una fotocopia, cuelgo las cosas aquí, cada uno, que, que se lo monte, ¿me explico? A ver, espera, este es, eh, librito, que vamos a utilizar durante el curso, pues, eh, antes, lo que hacía es, eh, libritos, ahí va libritos, ahora, que cada uno, si quiere en términos de librito, en términos de librito, si lo quiere, hoja a hoja, que se lo printe como quiera, yo hice librito, porque me parecía, que era mejor tenerlo compacto, pero, pues bueno, pues ahora, librito en inglés, lo mismo, pero en inglés, aquí, mira, un adjunto a la factura luz, que esto es un fichero, de tipo Excel, que tendrían que utilizar, en su ordenador, para simular, una factura de la luz, esto, a ver, no me acuerdo, ah, se me ha descargado aquí, vale, algo que hicimos sobre el chupinazo, esto es una actividad sobre Woody Allen, y esta es la que os voy a enseñar un poquillo, que queda un poco, bastante bien, no, es una actividad que, claro, que la plantea aquí, y que es, básicamente es, tienen que hacer un viaje a Londres, esto es para segunda hora, tienen que hacer un viaje a Londres, y lo que tienen que hacer es, vía internet, pues buscarse el hotel, buscarse los vuelos, básicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenían que hacer, yo en principio, les pedí, pues un informe, con su planning, y con su presupuesto, pero, y sí que me sorprendieron, gratamente los críos, ¿por qué? Porque la mayoría, me presentaron un power, entonces, si queréis, bueno, tiene música y todo, ¿eh? Pero bueno, esto, ah, y también está en inglés, es que somos bilingües aquí, Sí que se oye, sí. ¿Oís algo? Sí que se oye. ¡Eso! 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 Bueno, ahora me oís, me oís, me oís, me oís. Vale, bien. Vale. Esto, como bien pone aquí, es que, yo creo que no os lo he dicho antes, yo estuve 10 años de profe asociado en la UFNA, en Matemática Aplicada, y entonces di una asignatura del máster en Formación del Profesorado. Bueno, estos ingenieros son unos fieras, entonces un David Baliño, que es de él, pero eso ya lo pongo, y le pedí permiso y me dijo que sin ningún problema, ¿vale? Pero lo bueno es lo que me hicieron las crías estas. Mirad, las presentaciones, a ver, puse dos, ¿por qué? Pero estaban, de las seis que me hicieron, pues estaban todas, a mi modo de ver, de poner. ¿Eh? Entonces, vamos a ver esto. Estas son presentaciones que me hicieron ellas, hombre, siempre hay un problemilla con el formato, porque, bueno, yo trabajo todavía con el Office, el viejo, el 2003, entonces igual te lo dan en el otro Office, te lo dan en, ¿cómo se dice? En el libre, ¿no? Entonces, bueno, un poco loco sí que me vuelvo para que todo se vea. Y además, luego lo subo, esto sí que parece que está subido al drive, lo subo al drive y lo inserto, como habéis visto antes, o sea que no cuesta demasiado. Esto se puede poner aquí, pantalla completa, y esto, hombre, mira lo que hicieron estas crías. Hasta el coche. ¿Veis? Yo creo que a estos pues les pondría un 8 o un 9. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, es el último que me lo hicieron en inglés, ya la leche. Aquí empieza, ¿eh? Le voy a dar. Yo creo que merece la pena. Esto está hecho con presentaciones de Google Drive. ¿Está subido? No. Está hecho con la presentación que ellos quisieron y fui yo el que las puse en Google Drive. No me digas cada una porque... Sí, sí, sí. Estas están puestas en el drive. Sí, no, él hace su presentación. Pero independientemente de si son PPS, PPT o lo que sea, es que me parecieron estas cosas, digo, estos chicos. Este es un 9 y medio. Ah, ya está. Claudio, mira, como te comento... Que como te comento yo, que Yolanda te comenta que es muy fácil subir al drive, que ha mejorado... Bien, entonces... La verdad es que es cierto que hay unas conversiones muy, muy buenas en este momento. Hombre, si le pones... Si no les pones efectos raros, desde luego... ¿Seguro? Ah, ya te entiendo, ya. Vale. Eso es, eso es. Y aunque venga, por ejemplo, de un... Es una pregunta mía. Aunque venga de un... Yo qué sé, de una versión de Office nueva, vieja, da igual. Que las exporta con la versión nueva. Lo que haces tú en Drive, puedes exportar con... Ajá. Sí. Venga, pues. Bien. Seguimos un poquitín. Básicamente, podemos ver, si queréis, otra... Otra de las asignaturas, ¿no? Mataply, para que veáis. Primero bachillerato, ¿eh? Entonces, fijaos que vuelve a ser... O sea, hemos dicho, ¿no? Que ya he visto que Fernando ha tenido que explicar un poquitín eso, ¿eh? Pero yo, conforme van saliendo una de tipo web, ¿no? Otra de tipo anuncios. Y luego, ¿veis? Esto también es de tipo anuncios. Tercera evaluación. Familias de funciones. Segunda evaluación. Aquí una cosa que hicieron estos. Primera evaluación. ¿Vale? Esto, hombre, yo... Yo sigo subiendo independientemente de que lo suba el Drive. O que los meta en el almacén, como luego os enseño. Suelo pasarlos antes a PDF. Estas cosas, ¿eh? Cuando son este esto. Pero bueno. Bueno. Los cuestionarios con Hot Potatoes. Pero eso también... Bueno, los hago con Hot Potatoes porque empecé con Hot Potatoes, ¿eh? Hice alguna cosa con un clic y hosti... Hice un curso de J-Click y no me convencía. Hombre, nosotros los de matemáticas en estas cosas lo que echamos de menos es siempre un editor de matemáticas. Y me dice, Patricia, creo que ha utilizado el Hot. ¿Y qué tal? ¿Y para qué nivel? Que te veo el chat. Me está contestando, ¿eh? Mientras solo tengas que ponerte esto, no hay problema. Pero claro, igual hay alguna cosilla de esta que se puede hacer notación de matemáticas. Pero a este nivel se me queda un poquillo corto. Pero bueno, pues hago preguntas más de tipo razonamiento y bueno, y funciono, ¿eh? Funciono bien, es más, en los exámenes, luego les pongo siempre... O sea, todo cuestionario, ¿ves? Pero eso tengo en todos los temas y en todas las asignaturas, hasta en segundo bachillerato. O sea, no por... Y luego siempre saben que dos puntos en todos los exámenes son de esas cuestiones. Les ponemos con un profesor que está aquí que se llama Jesús Javier Jiménez Ibáñez, que es el presidente de Tornamira. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Razonar, razonar y razonar. Si quieres, abrimos una... No sé, estadística unidimensional, cuestionario. Ya está. Aquí tenemos el cuestionario. Entonces, ir respondiendo. ¿Veis un poquitín cómo va? Para situar estos cuestionarios también son, entre comillas, gafjes. Pero esto tenía algún tipo de problemilla. Tengo que probar, como me dijo Fernando, a ver qué pasa con el embebed. Pero creo que he probado esta mañana y no sé, no sé. Tengo que probar más, ¿eh? Lo que hago es situarlos en otro sitio y luego hacer insertar más gafjes y frame. O sea, ir a ese otro sitio. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, así están hechos. ¿Vale? Hombre, pues las fuentes, las fuentes de estas cosas te las puedo sacar aquí. Y seguro... A ver, por ejemplo. Segundo bachillerato. Ah, no. Ya sé dónde lo tengo esto. Patatas, yo le llamo patatas, soy así. Mira, aquí tengo lo que serían los ficheros de tipo hot... Se llama hotpot, hotquizfile, ¿no? Parece. De límites. Pues aquí está la fuente, vamos a decir. La fuente. Y luego dándole aquí sale la página web. Entonces, claro, también se podría robar el código de la página web y en beber. No sé si funcionaría bien. Yo lo que hago es directamente colgar la página HTML. Hemos hablado esta mañana con Fernando. Colgarla en otro sitio y enlazarlo. Pero bueno. Hombre, ellos los hacen, ¿eh? Los hacen porque saben que van a ser dos puntos del examen de 10. Y en cuarto de la ESO, primero de bachillerato y todo. A ver, ¿qué más cosas os cuento? Bien. Dentro de, por acabar con los tipos de página, dentro de los tipos de página hay otros dos, me parece. Mira. Hay otra que es de tipo almacén. O sea, que hemos dicho tipo blog, tipo página web propiamente dicha y de tipo almacén. Que aquí... Fijaos. ¿Veis? Y aquí tengo todos los archivos que yo he ido subiendo para enlazarlos con las páginas correspondientes. No sé si me explico. O sea, que por ejemplo, dentro de lo que es matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que ponía al principio, oye, mira la hoja de presentación de materias. Pues pinchas y viene aquí. ¿Vale? También se puede hacer de más maneras, sin duda. Y una es la que me dijo Fernando, que ya la investigaré, porque también, Fernando, hasta ahora yo no tengo problemas de espacio. Como no tengo problemas de espacio, cuando los tenga, intentaré solucionarlos. No, no, perfecto. Claro que sí. Es un buenísimo truquillo. Si no, si ahí no pesa nada. Eso ya lo probé. Claro. Es que pesa cero. Bien. Pero esto es una página de tipo almacén. A ver. Sobre estas páginas. Hombre, al principio, sobre todo, estuve. Como, claro, claro. A ver, esto no es un gestor de contenidos. Como sites no es un gestor de contenidos, hay que tener cuidado. Yo lo que quería es que me permitiese hacer subcarpetas. Ahí sí que, y luego entramos un poquillo en lo que son los foros, ¿eh? Para mí, si hubiera logrado que esto fueran sus subcarpetas, pues, aparentemente se me hubieran acabado algún tipo de problemas. Pero claro, como hay, como dice Fernando, una limitación de espacio, pues, vale, hubiera solucionado un problema y hubiera tenido otro. No, si me explico, Fernando. que para los demás también te explicas bien. Pues, pero, ¿perdona? ¿Eh? Ah. vale. Entonces, claro, el problema de este tipo de páginas es que tampoco se pueden llenar de cosas. Esto no es un YOLA. Entonces, claro, solo permite una jerarquía de carpeta y evidentemente supongo que tendrá su razón de ser. Pero bueno, a mí hasta ahora me sobra con esto. Pero, a pesar de que no es un YOLA, sí que existe el tipo de página almacén. Como truco puedes hacer subpáginas, puedes hacer una página almacén que dentro de ella cuelguen otras, cada una de ellas con diferentes carpetas. Es una forma de hacer una trampa. Me permites, ¿no, Fernando? Aprovechar el comentario. Esto que acaba de decir Fernando, yo creo que es continuamente es lo que estamos haciendo. Como decíamos en la universidad, pero queda igual. ¿Cómo le engaño yo a este? ¿Cómo le engaño a este problema? Pero en cosas, diría yo, más profundas de concepto, igual. El problema, perdón, el programa hace esto porque obviamente tiene que hacer esto. ¿Cómo le engaño para que haga lo que yo quiera? Pero eso es lo que hacemos todos en la vida diaria, ¿no? Bueno, gracias. Bien, he acabado un poquitín con esto, con lo de los tipos de páginas, vamos un poquitín, bueno, esto es muy, gestionarlo es muy sencillo, es que es añadir archivo y mover a, eliminar, ¿me explico? Es que es súper intuitivo. Eso es lo bueno que para mí tiene el Sites. ¿Vale? A ver, ¿qué más tenía que contar yo? Bien, habéis visto que la forma, ahora estoy repasando ya un poco, repasando en el sentido de formas de meter subprogramillas, ya habéis visto que muchas, insertar, más gafjes, tacatá, esto lo he hecho aquí, ¿no? Bueno, y ahí dentro de insertar, anda, me voy a poner la página, ¿cuál era? El de esta, ¿no? Donde le he destrozado. ¿Veis? Aquí están los gafjes que he insertado, pero también dentro de lo que es insertar, pues se pueden insertar muchas más cosas y eso he pasado antes por encima. Sí, como no le dé aquí, tú, claro, a ver, insertar, todas estas cosas se pueden insertar, ¿eh? ¿Vale? Sobre todo imágenes que tendréis que y luego, a ver, mira, el calendario que he puesto antes es un insertar calendar, ¿vale? Claro, eso es clarísimo, cuando tú quieres insertar algo que es propio de Google, pues, joder, lo va a agradecer el tío, encima te lo va a facilitar. ¿A qué me explico? Pues esto es insertar el calendar, pero también un documento, esto irá ¿a dónde va? ¿Esto qué será? Esto será mi drive presentaciones, mira, esto se puede, hojas de cálculo, algo tengo para aquí, alguna Excel, alguna transformada, ¿eh? Formularios, pues alguna cosilla que tengo para la página de Tornamira. ¿Me explico? Esto ya insertarlo es súper fácil, las presentaciones son las dos que hemos visto, ¿no? Se entiende lo de insertar y sobre todo esto de insertar todas estas cosas de Google, ah, del Picasa también, con Picasa he hecho algunas cosillas yo, pero bueno, te quiero decir que es que funciona exactamente igual, cuidado, antes de lo de Picasa lo que hay que hacer es hacerlo público también, pero yo eso tengo poco problema, entonces enseguida hago todo público y ya está, ¿vale? Insertar presentación, aquí me aparece todo, me he explicado, me he explicado, bueno, eh, alguna cosilla igual de configuración, de administración quiero decir, ¿no? Mirad, alguna cosilla más de configuración, porque esto es ya configuración de la página, ah, esto es lo que os he dicho, configuración es con, ves, ni adjuntos ni comentarios, descripción, que tampoco pasa nada, la URL y tipo, ¿no? es lo que nos pone aquí es lo que nos pone aquí y luego, a ver, sí que al menos un poquillo de administración del sitio, administrar sitio, aquí ya me entra cómo sería la página principal de administración, el nombre, descripción, lo que le he dicho antes a Fernando, es que claro, como yo sigo 16% de 100 megas, pues no tengo problemas de almacenamiento, pero fíjate, este sitio se puede copiar, hacer que este sitio en sí mismo sea una plantilla para que utilicen los demás, si se hace pública, ah, yo por otra parte estoy en Google Analytics, esto ya no me digáis cómo lo hice, porque lo hice hace mucho tiempo, pues diría Google Analytics, supongo, me pediría ¿verdad? hacer notar el poco espacio que en principio da Google para sitios, venga, da solo 100 megas, cuando para Drive da 5 gigas, de 5 gigas a 100 megas por 100 megas es muy poquito, pero es que la filosofía es que utilicemos lo más posible lo que tenemos en Drive, esos otros 5 gigas y utilizar el menos posible del SITES, por eso da tan poco. Entonces, tiende a que tú utilices otras partes de la web, en realidad para almacenar. Perfecto. Eso es. Exacto. Y también con la filosofía de cada cosa para lo que es. Bien, entonces aquí está la parte principal de lo que sería la administración y algo que puede ser al menos atrayente para empezar, ¿no? Simplemente, a ver, temas pues yo utilicé me parece algún tema, mira, este de aquí, ¿no? Esto sería como la estructura principal de mi página, ¿vale? La estructura, no, la estructura no, el aspecto principal de mi página, pero es que le doy aquí y en tres segundos se me ha cambiado toda página. Eso es un poco lo bueno, ¿no? Aquí hay un montón de temas que se llaman pero hay un aspecto donde pone colores y fuentes que tú puedes personalizar todo esto. Tú lo puedes personalizar, pero todo, ¿eh? Lo que sería la página entera desde color de fondo, ¿vale? Pero en principio yo quiero quedarme la mayoría con predeterminado. Imagen de fondo, predeterminado. Imagen de fondo del contenedor, fuente de la página, predeterminado, color de enlace, ¿me explico? En la cabecera tendré cambiado porque ya veis que tengo una imagen de un fractal, por cierto, luego os enseño un poquillo unos fractales que tengo por ahí. Una imagen de un fractal como fondo, ¿vale? A ver, digo yo, vamos. Fuente, predeterminado, tamaño de la fuente, personalizada, pues porque sería más pequeña igual. Color del título, personalizado, porque lo quise poner blanca. Color de fondo, predeterminado, ¿veis un poco cómo se va cambiando todo lo que queráis? Imagen de fondo, y aquí es personalizada. A ver, mira qué imagen tengo. ¿Veis? Esta es la imagen, tú pones otra y ya está. Se te repite como tú le digas, ¿vale? Y ya está, ¿no? Pero esto se puede cambiar en cualquier momento. Área de contenido, todo, 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 ¿no? Color de todo, de todo, de todo, de todo, ¿eh? ¿Veis? ¿Eh? Color de texto, color de, la barra lateral, no sé qué, no sé cuántos. Baje de navegación, todo, esto es el aspecto. Y una cosa, bien, sigo un poquitín por arriba, imagino que en dirección web, pondrá la dirección web predeterminada, ¿vale? Mira, un poco igual me detengo en, ¿veis? Un poco estamos en administración. Compartir y permisos, yo creo que todo es público, pero igual me sorprendo, ¿eh? Enlace para compartir, comparte en todos sitios y como quiero que sea público en la web, pues ya está. Y yo soy propietario y ya está. Aunque se puede cambiar, público en la web, cualquier usuario que tenga el enlace o privado. Y dentro, dentro de público, cada una de las páginas se pueden ver, edit, ¿me explico? Es acceso, cualquier usuario puede ver solamente, ¿vale? ¿Vale? Bien, se va viendo un poco cómo es, ¿eh? Pues aquí todo lo que has eliminado. Plantillas, pues aquí estarán como plantillas, las predeterminadas y si he creado yo alguna, que yo creo que alguna vez probé y tampoco hice nada. Y aquí a veces, ya, mirad, aquí tenemos todas las páginas. Todo lo que yo tengo está aquí jerarquizado. Mirad, la página principal. Estas páginas que aparecen con esta jerarquía son páginas de primer nivel, vamos a decir. Este calendario, un chat, que también tengo una página de chat, pero luego no la enlacé porque no tenía ningún tipo de interés. Porque chat, ya están los chats de las redes sociales, aunque claro, como dice muy buen amigo Fernando, eso no es privado. Vale. La página de descargas, dicional, foro de matemáticas, home, y luego, olimpiadas matemáticas, coltrip, y luego ya por jerarquía, por ejemplo, en ampliación de matemáticas, hay estas subpáginas. y dentro del chupinazo, plaza de ayuntamiento y square meter. Me explico que muchas veces para acceder a una página que en principio no está enlazada a las principales, a veces hay que buscarla aquí para modificarla, para hacerle algo. ¿Vale? Y me sale otra vez. Se va viendo un poco de qué va esta película. Y otra cosa, esto se puede hacer todo lo que queramos. Modificar el diseño. Fijaos. Aquí. Si yo quiero, mira, que no salga la cabecera, pues ahora ya no sale la cabecera. Ya no tenemos cabecera. Si quiero que el ancho sea, mira, le voy a dar un poco de caña aquí. Ahora, sin cabecera, vamos. Espera, pero le voy a poner cabecera, si no. Ahora se tiene que haber anchao. Venga, más ahí. Modificar diseño. Aquí. Esto yo lo puedo cambiar siempre que quiera, ¿no? Esto es un cuadro de texto, parece. Un cuadro de texto que se llama Find Like Fall. Y lo que tiene es imágenes que están enlazadas. Esto lo puedo cambiar en cualquier momento. Esto igual. Esto es la barra de navegación que, mira, voy a quitar una cosa. Por ejemplo, aquí en esta barra de navegación, esto que es programación de aula, quiero que no me aparezca. ¿Cómo será? Pues se selecciona, ¿no? Y esto, fuera. Ahora ya está. Ahora le digo, muy bien, que me gusta. Ya está. Cierro. Y ya no tengo aquí me explico. Y esto, lo mismo. Esto es un enlace a la UBNA, a Tornamira. Has contado lo principal que tienes ahí. No sé, ¿qué más les cuento, Fernando? Lo que me comentabas esta mañana de Dropbox. Ah, sí, espera, se me olvidaba. Pues simplemente para los nueve que queráis, simplemente, uno de mis objetivos cuando empecé a hacer esto era, pues vamos a ver, poder tener en un mismo sitio o en varios, pues todo, ¿eh? para el instituto. A clase sin cuadernos y sin papeles. Pero, al final, me decidí por tener esto como apoyo a la docencia, vamos a decir, ¿eh? como apoyo a la docencia, pero sigo teniendo, sigo teniendo lo que sería el cuaderno del profesor puesto en un Dropbox y esto ya lo tengo en formato Excel, ¿va? Entonces, pero fijaos que cuando yo salgo de clase ya tengo todo este trabajo, vamos a decir, rutinario y de tipo administrativo hecho. mirad un poquillo, abro mi Dropbox, que lo vais a ver, que lo tengo en local en un par de ordenadores y en el de mi casa y que también yo soy cuidadoso y cuando se me llena limpio, que eso también es fundamental, entonces, tengo aquí mi Dropbox CLAR 2013 debo de ser yo. Entonces, tengo cuaderno del profesor, fijaos. Entonces, aquí está lo que nos dieron la responsable de calidad al principio pero solo la parte general porque todas las hojas que nos dio un papel de que había que rellenar no sé cuántas cosas por ahí de la programación de aula y lo que hacías cada día y todas esas cosas pues yo lo sustituí. ¿Vale? Primero, la programación de aula es mi calendar ¿Vale? Que es una programación de aula un poco sui generis pero que bueno, a mí me sirve ¿Vale? Aquí estará, vamos a ver cómo sale esto será mi horario ¿No? Esto será mi horario las aulas que tengo pero bueno, eso es por si se me olvida esto es el el calendario de todo el curso y yo solo dejé esto de lo que me dio y tenía por lo menos yo que sé si tenía 20 páginas bien, pero esto yo creo que más interesante posiblemente es que veamos luego para cada grupo tengo un libro este entonces, por ejemplo cuaderno del profesor de segundo de Ampli entro y mira esto es la tercera evaluación estos son los críos que tengo tengo 15 entonces claro esto es una hoja excel simplemente tengo esta es la que tienen pendientes el grupo notas de clase yo le pongo no ha hecho los deberes bien, regular o mal esto es una nota que les puse en el trip to London esto es la nota del examen 1 esto es para la nota de clase y ya está directamente esto cuando se completa se me rellena esto inmediatamente bueno, esto hace falta saber un poquillo de matemáticas pero es que bueno, esto como os he dicho lo tengo en la esto sería la portada lo tengo en el mismo color que en el calendar tengo aquí las fotos de los críos que nos las dan en digital al principio horario, proceso y faltas claro aquí como yo llevo de tres grupos aquí tengo siempre oye el profesor este ¿quién le da? no sé qué por lo menos en secundaria eso pasa entonces pincho aquí no sé qué el objeto no sé qué pero me saldrá el pdf con el horario y los profesores y hasta aquí de el grupo en cuestión ¿vale? ¿eh? lo quito y además joder si quiero llamar por teléfono me voy a educar y ya está faltas me voy a educar y ya está aquí entra en mi educar ¿vale? y más o menos esto es lo que es y lo que utilizo para llevar más o menos al día y sin necesidad de papel unas clases de secundaria y bachillerato ahora igual como colofón alguna reflexión evidentemente como también ha dicho Fernando cada día las cosas cambian lo que os he contado yo igual mañana es distinto pero eso es lo de menos si habéis salido con alguna idea de que tú tienes que conseguir lo que necesites y lo que te venga bien y que para eso seguro que hay herramientas hombre mejor no el cuaderno del profesor le comentaba a Claudio esta mañana si por ahí se pueden encontrar varios desde luego el mejor es el que se hace uno mismo exacto exacto hay gente que no conoce que no conoce bien las cosas de cálculo entonces hay un en site hay una plantilla de un profesor de Extremadura que es muy completo y que bueno ahí en realidad utiliza las hojas que te interesen y las que no interesen exacto no te hace falta saber para el que no sabe tiene sus soluciones y para el que sabe como es tu caso pues bueno pues mejor lo que se hace uno mismo por supuesto bien pero un poco enlazando con lo de esta mañana ahí si quieres en la como se dice en la ponencia esta pones debajo ese link si si el profesor ese sabes si si lo pondré es que también me interesa a mí verlo si os pondré este tutorial es bueno más que tutoriales igual he encaminado a las ayudas del propio google que son las más completas con respecto a las herramientas que hemos que hay no les he contado lo de los foros pero igual tampoco me importa ¿no? ¿sabes? lo de los foros que tenía aquí bien adelante ah no simplemente que quien yo cuando empecé con esta historia del CITES a ver pues para cuando no sabía una cosa la miraba cuando cuando no la encontraba le preguntaba a google a google al buscador vamos a decir y cuando no me quedaba claro no pero supongo que enseguida el google me dijo oye eso es en clave ¿eh? vete a los foros entonces me di de alta en los foros y fijaos ahí estoy en un foro de google sites entonces a ver como queda bien esto filtros claro todos estos son mis debates saldrá donde yo he intervenido y si que he preguntado ¿eh? ¿ves? cambiar el orden de las entradas no sé qué le preguntaba mira lo que hemos dicho de carpetas y subcarpetas Fernando sí exacto ya veo que lo he preguntado y me dijeron que nanay ¿eh? sí hay una cosa que estaba viendo en el foro por ejemplo que estabas presentando para que no se asuste la gente que veo que sale todo en inglés hay también foros de solo en castellano yo estoy suscrito a uno que es de google docs que es en castellano ahora te abruman ¿eh? porque lo menos 40 50 mensajes diarios deben meterse toda Sudamérica a preguntar y a contestarse sí pero vale pero hombre tú igual pero los que somos aficionados yo yo creo que también en mi correo gmail mira estoy suscrito para que me vengan al correo pero solo del CITES me parece ¡ay! ¿dónde voy yo? gmail mira estoy aquí con el jueves también que está bien de vez en cuando ¿ves? un sumario de las intervenciones del foro de google sites vamos que es otra fuente de aprendizaje pero solo de CITES como tú dices o como te pongas en dos cosas de estas muy bien mira Yolanda te dice que has conseguido informatizar hasta el propio profesor ¿hasta? eso lo habías visto Yolanda ¿estás todavía? hombre yo digo igual esto es un igual es un poco chulesco pero yo les digo a mis compañeros pero con una sonrisa bueno estás hablando con el primer profesor 2.0 muy bien yo creo que el objetivo se ha cumplido de sobra y eso lo que sí esta vez os daré una sorpresa porque os voy a poner un site pero muy sencillo para una página cada una de vosotras para que hagáis un pequeño pinito pero nada cosa muy sencilla igual con poner dos líneas no bastaría si alguien se lanza a este a incrustar algún gadget pues mejor que mejor y si alguien tiene algún problema le pregunta a mí y le engañamos a Fernando exacto que pondremos pondremos también en un foro no tan completo como este vale venga pues nos despedimos si no tienes nada más nada venga